Bien, en esta última parte del capítulo 9 vamos a crear la extensión para probar nuestro IBERE Entonces vamos a crear la extensión Vamos a colocar aquí la extensión 9000 Por la prioridad 1 Y vamos a colocarle un GOTO hacia nuestro menú Entonces en este caso aquí vamos a colocar el contexto donde está nuestro menú En este caso es IBERE Soporte Entonces vamos a acceder con el GOTO a este contexto IBERE Soporte A la extensión S que es la de inicio a la prioridad 1 Listo, aquí ya está nuestra extensión Con eso es la que vamos a poder acceder al IBERE En el caso de que ya tengamos una troncal de entrada O sea, es decir, un número de nuestro PBX Al que podamos marcar Podríamos asignarle que cuando ingrese la llamada A través de esta troncal Y se vaya a esta extensión 9000 Para que acá reproduzca el IBERE Inicial Bien, entonces vamos a guardar este archivo Vamos a ingresar a la click de Asterix Vamos a decirle DATPLAN RELOAD Ahí ya recargamos el DATPLAN Y vamos a ver Nuestro DATPLAN desde acá Yo le puedo decir DATPLAN SHOW Y en este caso Users Para ver Que está dentro del contexto Users Y ver todo el DATPLAN O también en este caso Voy a decirle DATPLAN SHOW APPLICACIONES O APPLICACIONES, perdón Y acá también voy a ver todo el DATPLAN En este caso Veo la opción 9000 O la extensión 9000 Que se va a ver IBERE Soporte Extensión S Prioridad 1 Entonces vamos a probar Vamos a marcar 9000 Hola, bienvenidos a la empresa Hola, bienvenidos a la empresa XYZ Si desea soporte en plataformas Windows Presione 1 Si desea soporte en plataformas Linux Presione 2 Vamos a presionar 2 Si desea soporte en plataformas Ahí debería empezar A marcar Ahí está marcando Al teléfono 2 Esto en este caso Marqué la extensión 2 Que es en este caso La que me debería dar soporte a Linux No me contestaron Vamos a seguir probando nuestro menú Pues no contesté Básicamente Y se fue al voicemail De esa extensión Vamos a marcar nuevamente Para probar las otras opciones Ahí está el menú Voy a presionar una opción invalida En este caso La empresa ¿Listo? Voy a marcar ahora asterisco para que te repita el menú Hola Hola, bienvenidos a la empresa XYZ Si desea soporte en plataformas Windows Presione 1 Si desea soporte en plataformas Windows Hola mundo Como podemos ver Aquí no se repitió el menú Porque este software No me está tomando los DTMF De asterisco y numeral Vamos a realizar la prueba Desde otro software Que tengo acá Desde otro teléfono Vamos a ingresar Al IBR Ahí está el menú Voy a presionar Asterisco para que se repita el menú Listo Aquí sí podemos verificar Que se ejecutó asterisco Que invocó el goto Y pues volvió a IBR soporte A la extensión S A la prioridad 1 Entonces con esto ya tenemos Un IBR funcional Ya lo que ustedes pueden hacer es Crearles nuevas funcionalidades Y pues que comiencen a practicar con esto Y nos vemos en el próximo capítulo Chao Chao